Mañana es la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y miles de ciudadanos visitarán nuestros cementerios. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para garantizar precisamente la seguridad de los visitantes. La Concejalía de Seguridad Ciudadana ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos de mañana 1 de noviembre. De esta manera, se han planificado los servicios de control de tráfico en los accesos a los cementerios de Orihuela, La Aparecida, Desamparados, Molins, Urchillo y Torremendo, así como los de San Bartolomé, La Murada y La Matanza. El dispositivo permanecerá activo durante todo el día en turnos de mañana y tarde y estará formado por la Policía Local, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, encargados estos últimos, de controlar la carretera nacional 340. Por su parte, la Policía Local se encargará de atender y regular el tráfico de la zona del cementerio, mientras que Protección Civil prestará servicio en la explanada de entrada al Campo Santo. En cuanto al aparcamiento, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, recomiendan utilizar un carril para cada sentido en el vial que une el cementerio comercial Ocio Pía con la carretera nacional 340, así como el parking del propio centro comercial. Además, el Ayuntamiento dispondrá también de vigilancia, señalización y vallado pertinente en los accesos tanto del cementerio del casco de Orihuela como en las distintas pedanías. En algunos casos, también se contará con la presencia de Protección Civil. Por su parte, la Concejalía de Fomento ha realizado trabajos de desbroce y acondicionamiento de los accesos a varios cementerios del término municipal de Orihuela para evitar problemas de accesos. Y es que se espera que miles de oriolanos acudan a los cementerios mañana, como ya han ido haciendo estos días previos a la festividad de todos los santos para cumplir con la tradición de visitar a los familiares y amigos difuntos y rendirles homenajes con la colocación de flores.